De nuevo cambios con respecto al uso de las mascarillas. Sanidad tiene previsto ampliar la obligación de llevar mascarilla más allá del transporte público. En este momento en el que ya estamos saliendo, en el que guardar las distancias de seguridad a veces se puede hacer difícil, me parece que sanitariamente es una buena medida que todos vayamos protegidos. La decisión se ha tomado por la petición de las comunidades autónomas y la compra de las mismas podrá hacerse en centros autorizados y farmacias. Nosotros desde la farmacia haremos lo que hemos venido haciendo desde el inicio de la crisis, que es acatar la norma, cumplirla y explicarla para que el resto de los ciudadanos sepan cómo usarla y cómo hacer. ¿Sabes cómo se utiliza? ¿Te lo explico un poquito? Vale, ya tengo llevos, pero si me explicas mejor. Siempre, nunca tocar la mascarilla por la parte central, siempre cogerla por las gomas, la parte dura es la que tiene que ir hacia la nariz. Su precio varía en función del modelo que sea. La quirúrgica vale a 0,96 euros y la mascarilla, la FFP2, entre 4 y 8 euros más o menos. Entre la población surge de nuevo el debate sobre las ventajas e inconvenientes del uso de mascarillas. A mí buena, todo lo que sea precauciones, yo no salgo sin ella. Me parece una pasada, porque si en la calle no nos acercamos, ¿por qué vamos a llevar mascarilla? Pues no lo sabía, me parece un correctivo que es necesario, que el virus se transmite por la boca. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha declinado dar más detalles sobre la medida.